Hace un tiempo atrás hicimos una de las recetas más legendarias, jamás hechas en el mundo de YouTube y la comida. Y el día de hoy nos toca hacer una segunda parte, edición especial de España. Vamos a ir a buscar los ingredientes más deliciosos, más gourmet, de lujo, más extraños. Los vamos a mezclar para crear la hamburguesa de mil pesos 2.0. No tengo idea de cómo le vamos a hacer, pero estoy muy emocionado. Vamos a crear esta hamburguesa, tú me vas a ayudar, me vas a acompañar porque vamos a ir a la tienda, al súper, no sé, tal vez hasta un bazar. No sé dónde nos vamos a meter para encontrar esos ingredientes y que la hamburguesa nos quede deliciosa. Vamos a regresar, la vamos a armar y a ver qué tal nos queda, vamos a probarla. ¿Vienes o qué? Vele dando like al video porque estas cosas me cuestan trabajo y lana. Pero vamos a hacerlo, ¿listo? ¿Lista? ¡Vamos! ¿Qué onda con estos squirrels en drogas? El Minion futbolero, el Minion pirata, el Minion Darth Vader. Miren este Iron Mancito y la Mujer Maravilla anda por allá también. Ya que nos alejamos un poquito de la zona turística, encontramos una panadería. Se llama Horno San Marcos y creo que ahí vamos a encontrar algo que nos pueda servir. Disculpe, ¿cuál es el más suavecito? ¿El más suavecito? Sí. ¿Te puedo pedir uno de estos, por favor? ¿Uno? Sí. Uno de estos también. ¿Este? Este de aquí, sí. Uno de estos. Ya tenemos nuestro pan, la verdad no fue nada caro, costó 60 céntimos y ya lo toqué y está súper suavecito. Llegamos en la búsqueda. Vamos a buscar un buen corte de ternera, vamos a pedir que nos lo muelan en la carnicería para poder crear nuestra propia hamburguesa en la cocina. Hola, ¿aquí te pueden moler la carne de res para yo poder hacer la hamburguesa? Unos 300 gramos de res. ¿Cuál es el mejor corte de ternera? Y me lo pueden moler para hacer una hamburguesa. Pues pasó lo que normalmente pasa cuando hacemos estas recetas. Le pedí al señor de la carnicería el mejor corte y que me lo moliera para una hamburguesa y me dijo, eso no se hace. Siempre nos regañan. Porque sí, no es normal que pidas un buen corte y te lo muelan para una hamburguesa. Pero lo hizo, lo logramos. Encontramos este lugar que se llama Landalusi. Es una panadería artesana ecológica. Vamos a ver qué encontramos aquí. Buenas, un bollo que sea muy suave. Ya tenemos nuestro super pan. Está pasado de lanza. Costó como 20 pesos, una sola pieza. Decidí que viniéramos al corte inglés porque aquí es donde se venden muchas de las marcas de lujo. De este lado tienen una sección especial donde seguro vamos a encontrar ingredientes mucho más gourmet. Por ejemplo, esta crema de queso con jamón ibérico. A ver, no estoy muy seguro de qué es esto, pero vamos a ver si nos informa. Ah, aquí es para que te den un queso. Es solo un turno, pensé que nos iba a dar información. Estos quesos de aquí son de Suiza la mayoría y este cuesta 54 euros. Lo que nos costó nuestra última hamburguesa de lujo. Está carísimo. Este queso de aquí y ese de allá cuestan más de mil pesos. Y aquel de allá cuesta alrededor de 550. Tienen el reblochón, montenebro, queso y divicial. ¿Estos paquetes de cuántos son más o menos de peso? Los del queso curado con pimentón. 230 gramos. ¿Te puedo pedir uno de 200, por favor? Estaría bien 200 gramos de eso. Yo había visitado esta área del corte inglés, que es como el área gourmet. Y aquí estamos encontrando muchos ingredientes que no había visto antes. Están preparados de una manera diferente. Así que esta área está fuera del supermercado. Tienen estos cortes de Wagyu, Santa Rosalía, que es el que usamos la última vez. Pero vamos a tratar de cambiarle a la receta. Hasta ahora veo que las hamburguesas normalmente cuestan entre 3 y 5 euros. De hecho, las hamburguesas más costosas cuestan un poquito menos de 6 euros. Si compras dos, la segunda te sale a la mitad. Pero nosotros vamos a hacer una más cara que esta, amigos. Y de mejor calidad. Y creo que para nuestra receta, si nos vamos a ir al extremo gourmet y extravagante, vamos a llevar paté de jabalí. Se lo vamos a untar al pan. Uff. Listo, amigos. Tenemos nuestros ingredientes. Bueno, pues ya tenemos nuestros ingredientes para crear la hamburguesa de mil pesos 2.0. Fuimos al mercado y encontramos carne. Pedimos que nos la molieran. Y aunque batallamos un poco, porque esa carne no es para molerse y eso les molesta un poco a los carniceros, lo logramos. Tuve que convencer a uno de ellos, pero al final, obviamente me puso a prueba y me preguntó mil cosas. Fue como, hey, pero ¿sabías que no sé qué? No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, solo deme la hamburguesa. Queremos hacer la receta. Usted no se la va a comer. No la va a comer yo y lo van a comer ellos. Pero el señor carnicero se puso en un plan como si él se la fuera a comer, pero al final logramos convencerlo y hasta me dio consejos y tips y todo. Así que, wow, muy bien. Hamburguesa 2.0 de mil pesos uniendo gente. Primero te voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a usar para nuestra receta. Y luego, manos a la obra, vamos a cocinar. Qué bueno que trajiste tu propio mandil. Yo no traje mandil, pero no me importa. No me importa mancharme la playera, que se note, que se sienta, que estoy aquí para ti, que estoy dispuesto a mancharme las manos de carne, de masa, de pan, de mostaza, lo que sea que necesitemos para que esta hamburguesa sepa deliciosa y tú estés satisfecho, tú estés satisfecha y te quieras suscribir a este canal y digas, este canal me gusta, este canal me encanta, me hace sentir bien y me consiente. Y sí, sí te voy a consentir. Pero bueno, ya, ya hablé mucho. Nuestro primer ingrediente y el más importante es la carne. La encontramos en dos carnicerías diferentes, como te acabo de comentar. Y entre todas, costó más o menos 15 euros. Aquí tenemos una, está bien cortadita. Con esta no batallamos, luego fue como que dame la mejor carne de ternera que tengas y me la puso ahí para moler. Esta otra fue un poquito más complicada, pero lo logramos. Esta era parte de un corte más grande y le dije que si me lo podía poner en la máquina y al final accedió. Esta fue un poquito más cara, pero la tenemos. Vamos a utilizar un ingrediente bastante extraño. Esto nunca lo había visto en mi vida, así que estoy un poco emocionado. Vamos a ver qué tal hace que sepa nuestra hamburguesa. Este es paté de jabalí. Paté de jabalí. Estaba en la sección de patés gourmet en el corte inglés y costó 3 euros. 15 euros de la carne son más o menos 326 pesos. 3 euros del paté de jabalí son más o menos 65 pesos. Para el pan tenemos dos opciones. Tenemos esta pequeña de acá y esta grande de acá. Vamos a decidir cuál vamos a usar dependiendo de la forma que tome la carne, que son alrededor de 500 gramos de carne de ternera. Entonces puede que usemos este grande que es muy suave o este chiquito que no es tan suave, pero huele muy bien. Podemos ver que este está un poquito más tostadito que este, pero este está muy, muy suavecito. Así que ya decidiremos cuál de los dos aplica para nuestra hamburguesa. Nuestro siguiente ingrediente es este queso de aquí. Como puedes ver, este queso nos costó 5.50, que son 119 pesos. Y eso fue por 200 gramos. Un kilo de este queso cuesta 600 pesos. ¡Órale! Esperemos que esté bueno. Se ve que es muy bueno para derretirse. Eso se lo pregunté a la señorita, así que creo que este nos va a servir. Y nos dijo que tenía adobo en las orillas. Y aquí podemos notar el adobo. Otro de los ingredientes que me da mucha curiosidad es este. Perlas de balsámico blanco con limón, hecho en Italia, marca Leonardi. Se ve bueno, estoy emocionado. Se ve como si fuera caviar. Son pequeñas bolitas. Aquí lo puedes ver de cerca. No sé si se alcanzan a ver las bolitas. Creo que ahí se alcanzan a distinguir las bolitas. Como quiera vamos a probar cada ingrediente individualmente. Estas perlas de vinagre doradas nos costaron 9.50. O sea, 206 pesos. Y por último, este ingrediente. Este es extra. Originalmente se iba a usar para otra receta. Lo cual sí vamos a hacer. Pero lo quiero utilizar en esta. Este es crema de queso con jamón ibérico. Siento que le va a dar un muy buen toque. Aquí la podemos ver. Es crema de queso. Y aquí se ve el jamoncito. Creo que esto lo va a hacer mucho más jugosa. Y un saborcito a queso más fuerte. Además, estamos en España. Así que había que usar algo con jamón ibérico. Este de aquí nos costó 8 euros. Que son 173 pesos. Y por último, un tomatito. Vamos a ver si cabe ahí. Porque creo que va a ser una hamburguesa bastante cargada. Bueno, esos son nuestros ingredientes. Y ahora vamos a empezar a cocinar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ya estoy salivando. Ya la quiero probar. El primer paso va a ser poner nuestra carne. Vamos a mezclar las dos carnes. Son alrededor de 500 gramos. 200 de un lugar y 300 de otro. Y los vamos a juntar aquí en un bowl. Para crear la hamburguesa gigante. Con los dos tipos de ternera. Aquí tenemos la número 1. Huele bastante fuerte. Aquí la tenemos. Ya viene formada casi como una hamburguesa. Pero creo que sí la vamos a mezclar con la otra. Y aún así ya está bastante grande. Y aquí tenemos la número 2. Y las vamos a mezclar en este bowl. Esta huele demasiado bien. Le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Tal vez reconozcas este huevito de otra receta. Esta es sal ahumada con pimienta. Y también le vamos a agregar un poquito. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Y también le vamos a agregar un huevo para que de verdad se unan. Después de la carne, este es uno de nuestros ingredientes más caros Vamos a probar las perlas de balsámico blanco con limón No tengo idea de que sabe esto, la verdad es que tengo miedo de que una cosa que sea muy lujosa no me guste Pero vamos a ver que tal está Le quitamos el plastiquito Ahora si vamos a abrirlo Huele súper fuerte Ahora vamos con el paté de jabalí No tiene colorantes ni conservantes Le quitamos este cintito de aquí Listo Se ve muy muy bueno Yo sé que hay fans de los vegetales aquí, no puedo prometer nada Espero que quepan unas rodajitas de tomate para que no sea pura carne, queso Y las diferentes sustancias que le vamos a poner Pero también nos falta elegir el pan Como al final pudimos elegir dos carnes Yo creo que vamos a hacer una pequeña y una grande Pero vamos a ver que tal queda nuestra carne Vamos a empezar Ahora continuamos con el tomate Vamos a cortarlo Es turno a nuestro pan Vamos a cortarlo Ahora vamos con el queso de Maxo Rata Tiene un nombre muy raro Seguro va a estar bueno Este fue el que me recomendó la señorita Así que vamos a abrirlo No sé si venga abre fácil Pero lo vamos a usar casi todo Así que Vamos a cortarle un buen pedazo Bueno amigos Ya casi está lista nuestra hamburguesa Ya tenemos casi todos nuestros ingredientes listos Pero hay que probar cada uno por separado Vamos a probar estas perlas de vinagre balsámico blanco con limón Son pequeñas perlas Creo que esto es demasiado Estoy seguro que esto es demasiado Pero quiero que lo vean Aquí puedes ver las pequeñas perlas Parece caviar Pero realmente no lo es Ahora sí Vamos a probarlas Tengo miedo porque no soy fan del vinagre solo La verdad es que no soy así como Uh, vinagre Vamos a tomárnoslo a tragos Wow Nunca pensé ser fan de comer vinagre a cucharadas Es que con limón ¿Qué es esto? ¿Por qué me está gustando? Wow Guácala que rico Me asusta pero me gusta No sé cómo explicarlo Simplemente sabe muy suave Sí quema el vinagre Que ya hemos tomado vinagre a tragos Ahora que lo recuerdo En un video en el que tomamos una pastilla Que lo tienes que buscar Es un video en el que nos tomamos una pastilla Lo hicimos con los Jonas Vloggers Y la pastilla hace que todo te sepa dulce Y tomamos vinagre a tragos Pero aquí no estoy usando magia Y está bueno Ok Ahora vamos con el paté de jabalí La verdad es que me encanta el paté de atún Y el de pato no realmente Pero vamos a ver qué tal está este Es durito Pensé que era más aguado Huele súper fuerte Deseenme suerte Es muy duro Bueno ya que le rascas Digo es para embarrarse Está bueno No es tan extraño Pero está bueno Ok Me gusta Siento que esto Con el panecito caliente Va a estar muy bueno Y también vamos a usar este Que es la crema de queso Con jamón ibérico Pero Si quieres ver A qué sabe este específicamente Ve a ver el video Del sándwich de mil pesos De esa receta Nos robamos este ingrediente Este no es originalmente Para la hamburguesa Pero creo que le va a dar un buen toque Ahora es el turno del quesito Este quesito de Maxorrata No sé qué esperar Corté los pedazos de adobo Vamos a darle una mordida Wow Es muy fuerte No es fuerte Es suave No sé cómo explicar esto Necesito Necesito explicarlo Solo sé que es delicioso Es un sabor suave Pero después Ya está un poquito amarguito Después de que lo pasas Está rico Me gusta Creo que estamos armando Un muy buen equipo Para nuestra hamburguesa Vamos a prepararla Vamos a poner nuestras hamburguesas Un poquito de aceite Para que no se nos vaya a pegar Tenemos que darle la vuelta Se está haciendo muy rápido Como es mucha carne Hay que tener cuidado De que no se nos vayan a deshacer O a despegar Pero creo que están bastante bien unidas Creo que vamos bien Ahora vamos a poner tantito Nuestro pan en el comal Para que pueda calentarse Vamos a poner un poco de queso En el sartén Para que se empiece a derretir Vamos a untarle los ingredientes A nuestro pan Llegó la hora De la coronación Vamos a poner Nuestra hamburguesa Se ve hermosa Y ahora le agregamos El queso Y ahora Creo que lo logramos Amigos Amigos Tenemos la hamburguesa De mil pesos 2.0 Admiren Su belleza Admiren a la nueva majestad Amigos En mis manos Sostengo La gloriosa hamburguesa De mil pesos 2.0 Con vinagre blanco Balsámico Con limón Paté de jabalí Queso maxo rata Y los mejores cortes De ternera Que pude encontrar En el mercado Moliditos Crema de queso Con jamón ibérico Ahora procederé A darle una mordida Dude Esto no No manches Estoy Quiero llorar Esto es demasiado emocionante Es una gran creación Estoy muy emocionado Y orgulloso No manches No Ya no puedo hablar Me quedé sin palabras amigos Puedo sentir todos los sabores Puedo sentir todo El trabajo y esfuerzo Puedo sentir tu buena vibra Y tus energías Puedo sentir el amor Que le puse Todos los pasos que dimos Para encontrar estos ingredientes Me saben No man Simplemente No lo puedo creer Es que Ve que delicia No puedo parar Lo siento Estoy muy feliz Espero que les like al video Porque Ha sido una de las tareas Más largas Caras Tuvimos que usar muchos ingredientes Pero wow Való la pena Estoy seguro que se puede hacer Por mucho menos dinero Sobre todo porque había carnes Mucho 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 más caras Pero quise ir al mercado No quise comprar de las hamburguesas Ya hechas Y preguntar cuál era un buen corte Aunque no fuera hecho para hamburguesa Gracias por haber sido parte De esta gran aventura Sin ti no lo hubiera podido lograr Y espero que apoyen mucho esta sección Para que podamos hacer más recetas así Con ingredientes exóticos raras Porque la vida Es para experimentar Y si No somos expertos en cocina Pero nos gusta Crear nuestras propias reglas A la hora de cocinar y crear Y creo que Una manera donde puedes ser muy creativo Y no tiene que ser costoso Porque la calidad y el costo No siempre tiene nada que ver Nuestro pan costó 60 centavos Entonces Creo que el lugar en el que puedes ser muy creativo Es la cocina Aunque no seas el mejor cocinando Y perdón Estoy llorando Pero es que esto fue hermoso amigos Fue hermoso Espero que Perdón Quiero comer y hablar Quiero hacer todo a la vez Quiero comer esto por día Pero bueno es que nos queda otra Me la voy a chingar Desayunando hamburguesa Todos los días Suscríbete para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Recuerda que existe un podcast En el que hablamos de cosas serias Filosofía Emprendimiento Cosas que no hablas normalmente Tu día a día Y creo que podría estar chido Que llegaras al podcast También recuerda que En los últimos 20 segundos del video Va a haber playlist Para que puedas hacer maratón de Ventures Venturetianos Nos vemos en el próximo video Te mando buenas vibras Y espero que tu día haya mejorado Aunque sea un poquito Después de ver este video Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!